Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en un tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devore el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devore el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devore el tiempo Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devore el tiempo No partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso